Muy bien. Vamos a iniciar la clase de carcinogénesis. Vamos a iniciar con el aviso de privacidad. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión de la carcinogénesis. ¿Qué es? ¿Cuál es la, como su nombre lo indica, el origen del cáncer? Y bueno, en esta ocasión es a nivel celular, ¿no? A nivel, pues, ¿qué ocurre en la célula para que una célula con mecanismos normales, pues pierde sus mecanismos normales y empiece a producir un crecimiento, nuevas clonas anormales que terminen en un crecimiento descontrolado con la capacidad de hacer metástasis? Y bueno, algo que puede tener, bueno, algo que tienen en común los tumores malignos, el cáncer como tal, es que hay un daño genético, ¿sí? Y epigenético, ¿no? Siempre va a haber algún tipo de daño a nivel del celular, a nivel del ADN, a nivel de las moléculas que controlan la división celular, ¿sí? Afectan la regulación del ciclo celular, proliferación, diferenciación, migración y apoptosis celular. Y bueno, los cambios genéticos más frecuentes son las mutaciones que ya tenemos, sabemos a qué se refieren. Ahora, estas mutaciones pueden ser de dos tipos, pueden ser de origen estocástico, o sea, mutaciones originadas al azar, que son generadas por factores externos, por ejemplo, el tabaquismo, por ejemplo, los rayos UV. Y tenemos las mutaciones que vienen de nacimiento, ¿no? Las heredadas por línea germinal. Por supuesto, la mayor parte del origen del cáncer son mutaciones de origen estocástico. Y bueno, una minoría, pues es línea germinal. La carcinogénesis va a ser un proceso de varias etapas, tanto a nivel fenotípico como genético. Entonces, hay que recordar que la carcinogénesis es un proceso dinámico, no es un proceso que va a ir primero en una parte, luego en otra parte, luego en otra parte. No, no. Es un proceso que las diferentes etapas van a estar actuando a la vez. Es un proceso bastante, bastante dinámico. Y bueno, ese es el ciclo celular. Seguramente ya lo habrán visto en clases previas. Sí, vemos nada más como recordatorio las diferentes fases de crecimiento. La fase G0, que es la fase de quiescencia. La fase de síntesis, que posteriormente va a otra fase de G2, de crecimiento. Y luego la mitosis y sus diferentes fases, ¿no? Después de la mitosis, bueno, es cuando las células se dividen. Y bueno, en esta división errónea es lo que genera el cáncer. Y bueno, ese es un esquema bastante, bastante simple, ¿sí? Que es algo que todos ya debemos de tener muy, muy, muy bien, pues, visualizado estos, este esquema del ciclo celular. Bueno, ¿qué pasa después de la mitosis, no? ¿Cómo va al ciclo celular? El ciclo celular, después de que hay una división. Bueno, dependiendo el tejido, dependiendo el tipo de célula, puede reiniciar el ciclo nuevamente en G1 para una nueva división. O se puede diferenciar, hacer su acción, hacer su cometido y luego tener una muerte programada, ¿no? Una apoptosis. O posteriormente, perdón, o una tercera opción es que la célula, después de la división, entre a la fase G0, ¿no? A la fase de quiescencia. Y dependiendo si los estímulos, dependiendo si hay o no estímulos de división, una célula en fase G0 se puede diferenciar o puede reiniciar el ciclo en fase G1. Bueno, ahora, algo que es vital, ¿no? Algo que es muy, muy importante son los puntos de control que hay a través de todo el ciclo celular, ¿no? Hay varios puntos de control. Uno de los complejos más importantes de los checkpoints, de los puntos de control, es el complejo de ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas, ¿no? Que van a ser factores que modulan la progresión celular en diferentes fases. Y una de las fases más importantes es la fase, es el control de la fase G1, del crecimiento 1 a la fase de síntesis. Las ciclinas se van a sintetizar durante determinadas partes del ciclo. Y acá vemos cómo hay ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas que se van a sintetizar mayormente en la fase G1 cuando pasa a la fase S. Y también hay ciclinas que van a tener un pico de secreción cuando pasan de la... cuando la célula es en la fase G2 para que pase a la fase M, ¿no? Una de las más importantes es la interacción de las ciclinas D con las sinasas dependientes de ciclinas 4 y la número 6, que actualmente ha sido un punto, un blanco de tratamiento para las pacientes específicamente con cáncer de mama, ¿sí? y que han tenido muy, muy buen resultado. Pero bueno, les comento que hay varios tipos de ciclinas y varios tipos de sinasas dependientes de ciclinas. Y esas son las más importantes. Y bueno, están a lo largo de todo el ciclo celular. Y bueno, acá vemos cómo entre la fase G1 y la fase S, pues bueno, la ciclina D tiene una interacción con la CDK4OS y 6 para que le permita a la célula que se replique. Son los puntos de control. Y hay mecanismos que preservan la normalidad clonal, ¿no? Que la división sea de forma adecuada, ¿no? Mecanismos de acción, o sea, los mecanismos reparadores y la apoptosis, la muerte programada. ¿Cómo se activan estos mecanismos reparadores o apoptosis? Pues se implican varios genes, varias proteínas. Uno de los, otro punto de control que es muy conocido, ¿no? Tal vez el más popular, tal vez el que más se habla, es la alteración. Bueno, es esta proteína, ¿no? El P53, ¿no? Que cuando existe, como aquí vemos, una alteración en la exógena o endógena de ADN, o inclusive un acortamiento de los telómeros, pues bueno, se va a activar este P53 para que la célula se vaya a una apoptosis o induzca los mecanismos de reparación del ADN. Pero bueno, hay que tener en cuenta que para que el P53 se active, debe de haber una... El gen P21, o sea, la proteína que produce ese gen P21, le debe dar permiso al P53, ¿no? Y para que la P21 también se active, pues también debe de ser... Pues le debe de dar permiso la interacción del complejo de ciclinas y sin asas dependientes de ciclinas. Entonces, ese es un procedimiento que implica varios pasos y cuando existe algún tipo de alteración en cualquiera de esos pasos, puede producir que la célula no se vaya ni a la apoptosis, no se vaya a la reparación y bueno, las células se dupliquen con una malformación genética. Acá vemos, pues otro esquema, ¿no? Como, les repito, a lo largo de lo que ustedes estén leyendo, de lo que ya han leído, ¿no? En el futuro, se van a hablar de muchos puntos de control, como las ciclinas, las CINAS, los CDKs, el P53, el gen del retinoblastoma, ¿no? Entonces, son varios, son varios... No es un solo punto de control, sino hay muchos mecanismos, muchos procesos que van a regular que una célula se replique de forma adecuada. Pero si falla alguno de esos procesos, el riesgo de que la célula se replique con una mutación aumenta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, si hay alteraciones en el gen del retinoblastoma, pues, bueno, va a dar lugar a algunas enfermedades. El ejemplo más claro es el retinoblastoma infantil. Pero, bueno, el punto es que hay muchos, hay muchos, este... hay muchos puntos de control y también con el tiempo puede... se pueden dar a notar. Por ejemplo, este complejo de ciclina de CDK 4 y 6, tal vez estaba ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tal vez hace unos 20, 30 años que ya se conocía. Pero hasta la fecha, hasta hace unos 2, 3 años, es cuando ya se volteó a ver a este complejo para dar una importancia clínica. Entonces, probablemente en el futuro, otros complejos de otros puntos de control que actualmente tal vez no los estudiamos porque no parezcan ser tan importantes, en el futuro tomen mayor relevancia. Entonces, es algo que... que llegue a ser complejo, ¿sí? Hay que estudiar los puntos de control más conocidos, los más importantes hasta la fecha. Y, bueno, acá también en la regulación general celular entran los oncogenes y los genes supresores, ¿no? Que son los genes que van a mandar las señales de estimulación o de inhibición del ciclo celular. Los oncogenes también son llamados proto-oncogenes. En pocas palabras, van a estimular la división celular de muchas formas. Por ejemplo, estimulando las transcripciones a nivel nuclear, aumentando las... los... estimulando los genes de los factores de crecimiento o sus receptores y estimulando los genes de proteínas de señal intracitoplásmica, ¿no? O sea, la propia célula produce las facturas de crecimiento para que se autoestimule, ya sea en la membrana celular o en las membranas... perdón, o de manera intracitoplásmica, ¿no? A nivel nuclear. Y, bueno, los genes supresores evitan la división celular. ¿Cómo lo evitan en sus dos grandes categorías? Frenando a las ciclinas y a las sinazas dependientes de ciclinas, permitiendo la acción de los mecanismos de reparación e inducen la apoptosis. Entonces, cuando un... existe, por ejemplo, el gene del retinoblastoma está... pues, está activo cuando no tiene ninguna falla. Si detecta que hay una mutación, va a inhibir el complejo CDK4-6 con la ciclina D, permitiendo el mecanismo de reparación y una vez que se repare, pues, continúa el ciclo celular. Si no se puede reparar, pues, se programa una muerte celular. Aquí hay una... un esquema muy sencillo sobre la cadena de doble hélice, ¿no? Cuando hay alteraciones exógenas o endógenas, como los alquilantes, la hidrólisis, los radicales libres de oxígeno, de nitrógeno, etcétera, bueno, se va a quebrar la hebra de ADN y, bueno, pues, si no hay una buena reparación, se va a ver una replicación errónea y, bueno, viene el cáncer, ¿no? Pero si una célula rota, una célula mutada, pues, se manda la apoptosis o se repara la mutación, pues, la célula envejece. Ahora, del lado derecho de su pantalla pueden ver cómo es el proceso de reparación de la cadena de ADN, ¿sí? Que son procesos muy complejos, son procesos que, bueno, no, hasta el momento no tenemos, tal vez, no tengan una importancia clínica suficiente, pero que se siguen estudiando, ¿no? Y cuando hablamos de complejos de reparación, hay muchos complejos, bueno, hay algunos complejos de reparación de ADN, hay formas directas, hay formas indirectas, pero entre las más importantes es la reparación indirecta de ADN y ocupa estos tres complejos que vemos en la parte derecha de la pantalla, ¿no? El complejo de reparación por escisión de bases, el complejo de reparación por escisión de nucleótidos y el complejo de reparación por apareamiento erróneo, por sus siglas en inglés, el mismatch repair. Entonces, ¿cuál es la importancia de esos complejos? Que a veces, tal vez, la cadena de, no hay una mutación tan importante o no haya una alteración tan importante en la cadena de doble hélice, pero los complejos de reparación pueden fallar y fallan. Y cuando fallan, no se repara la cadena de doble hélice y puede hacer que se forme un tumor. Por ejemplo, actualmente se ha observado que las alteraciones en el complejo de reparación por apareamiento erróneo si tenemos alteraciones va a ser, lo vamos a ver en cáncer de colon, va a ser un factor que predispone al cáncer, al síndrome de Lynch, ¿no? Aparición de tumores en colon, en endometrio, etcétera. Entonces, también hay que tener en cuenta y también actualmente la inmunoterapia detecta si hay alteraciones en este complejo de reparación porque se ha documentado que cuando hay alteraciones en este complejo de reparación, tal vez la inmunoterapia tenga un mejor control del cáncer en algunos pacientes. Ahora, una célula normal, ¿cómo se se convierte en una célula neoplástica? Por la acumulación de mutaciones, hay algunas bibliografías que dicen que por día, en un día, una célula de nuestro cuerpo puede llegar a tener 100.000 errores genéticos. Y bueno, esos 100.000 errores genéticos pues se reparan. Y si no se reparan, pues bueno, puede ser que esa célula sea neoplástica. Hay que también tener en cuenta el tiempo de persistencia del error. No es lo mismo que tal vez una célula tenga la misma mutación 2-3 días que 2-3 años. La exposición a los carcinógenos exógenos, la exposición a los carcinógenos endógenos, o sea, los errores espontáneos. Hay que tener en cuenta esta incapacidad para la reparación celular y la incapacidad para la apoptosis. O sea, son muchos factores en juego para que una célula normal pase a ser una célula neoplástica. Y esto, gran cantidad de factores, hace que sea muy difícil prevenir el cáncer, hace que sea muy difícil dar algún medicamento, tomar una conducta para que no tengamos cáncer. Ahora, la carcinogénesis es un proceso de múltiples pasos. Lo primero, esos son los tres pasos generales, iniciación, promoción maligna y la progresión tumoral. De entrada, la iniciación siempre va a ocurrir al nivel del genoma. Como platicamos, el punto común de todos los tumores es una alteración genética o epigenética, y bueno, eso se llama iniciación. Y esa alteración genética o epigenética va a ser causada por un estímulo, ya sea físico, químico o viral o bien una herencia, ¿no? Nacemos con ella, con esa alteración. Acá tenemos los carcinógenos y los factores de riesgo ambientales y los infecciosos en cuestión de alimentos, aflatoxinas, nitrosaminas, etcétera. Y bueno, los estímulos físicos, ambientales, pues ya los conocemos y iremos hablando de cada uno en las diferentes clases. También tenemos estímulos infecciosos, uno de los más comunes, ¿no? El BPH, ¿sí? El virus del Epstein-Barr, que no es tan común. Los virus de hepatitis C y B, que también son muy, muy comunes. Algunas parasitosis, algunas bacterias como el helicobacter. Entonces, son diferentes estímulos infecciosos que van a propensar al cáncer, ¿no? Van a hacer que la célula sea que altera el ciclo celular. ¿sí? También los estados de inmunosupresión van a ser factores de riesgo para algunos tipos de tumores. Y bueno, lo que habíamos comentado, alteraciones en genes específicos nos pueden dar alguno síndrome hereditario específico. Y como habíamos comentado, los tipos de alteraciones del genoma actualmente se dividen en dos, ¿no? Alteraciones genéticas, que eso es lo que más conocemos, lo que más nos han enseñado en la escuela, mínimo, a mí eso es lo que más me enseñaban, que es un daño estructural al ADN, ¿sí? Pero algo que tal vez no haya, no suene, no sea tan popular o no nos enseñe tanto son los cambios epigenéticos, ¿no? Que son cambios diferentes a los, a los, a un daño estructural. Los cambios epigenéticos van a ser un conjunto de elementos funcionales que regulan la expresión génica celular sin alterar la secuencia del ADN. Y cambios epigenéticos pueden ser la metilación, modificación de histonas o silenciación de genes asociadas a RNA. Entonces, la diferencia es que hay un daño estructural en las, en las alteraciones, en las mutaciones genéticas y en las mutaciones epigenéticas no existe un daño estructural. Simplemente es una silenciación, simplemente un cambio epigenético va a hacer que una parte del ADN no se exprese de forma correcta. Aunque tenga todos los pares en las posiciones adecuadas, va a hacer que no se exprese y esa falta de expresión también puede llevar a errores de la división celular. En cuestión de mutaciones, hay que entender que existen varias mutaciones y yo digo mutación implica muchísimas cosas. Hay mutaciones puntuales de tipo inserción, de lesión, amplificación, traslocación, etc. Esta bibliografía del 2008 ilustra bastante bien las diferentes mutaciones, las diferentes mutaciones que pueden haber en los genes. Y esto es algo que tiene una relevancia clínica muy importante para entender muchas cosas. Algo, por ejemplo, una mutación en el gen BRCA1, que es algo que seguramente habrán escuchado alguna vez, es algo que en el futuro van a escuchar una paciente, se quiere hacer un test genético para buscar una mutación en BRCA1. Entonces, ¿qué tipo de mutación voy a buscar? Una de lesión, una conversión, una traslocación. Aunque sea muy popular, buscar una mutación en BRCA1 para cáncer de mama. Lo que no muchos saben es que no solamente es una mutación, no solamente es decir, el gen está mutado y eso te predispone o no te predispone. Es saber qué tipo de mutación tiene y una vez teniendo esa mutación, si esa mutación es una mutación de riesgo o es una mutación que no es de riesgo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y bueno, aquí algunas mutaciones en protoncogenes, en genes supresores de tumor que se pueden presentar en algunos diferentes tipos de tumor. esta es una diapositiva donde se muestra cómo un epitelio normal va sufriendo diferentes mutaciones en genes, en oncogenes, en genes supresores hasta llegar a metástasis. Un epitelio normal de colon, el cáncer de colon es uno de los tumores que más he estudiado, que más se tiene esa noción de cómo de un epitelio normal se hace un carcinoma invasor. Y esto puede ser ¿cuánto tiempo? Después de un estímulo, ¿en cuánto tiempo se genera un cáncer? No lo sabemos. Eso puede variar de aproximadamente de 10 hasta 30 años. Y esto, bueno, también aprovechamos el conocimiento para transpolarlo a la clínica. Si yo ya sé que un epitelio normal colónico tiene una alteración en APC, en beta-catenina, un adenoma temprano, sigue mutando a ser una adenoma con una displasia de alto grado y esa displasia de alto grado se vuelve un carcinoma. Si ya sé que dura de 10 a 30 años todo ese proceso, pues bueno, vamos a hacer las colonoscopías cada 5 años, cada 10 años. A veces esos temas suenan son un poco tediosos, porque parece que todo es de laboratorio, pero bueno, hay que poner esos ejemplos para ver cómo esos estudios de laboratorio, esta medicina de laboratorio es necesaria, es muy importante para la práctica clínica habitual. Y bueno, una vez que ya la célula tiene un cambio genético, hay un estímulo, hay un estímulo que hace este cambio genético que sigue, la promoción, la segunda etapa, que es el crecimiento tumoral. Esto implica un aumento en los factores de crecimiento, un aumento en los receptores de los factores de crecimiento, que la célula cuando crezca debe tener una angiogénia, o sea, nuevos vasos sanguíneos, una nueva red de vasos sanguíneos para que se puedan nutrir de elementos para continuar su crecimiento, y también la degradación de matrices extracelulares que hace que el cáncer le dé esa capacidad de invadir otros órganos. Dentro del crecimiento, dentro de esto de la promoción, pues bueno, vemos esta lámina que habla de los sellos del cáncer, las características del cáncer, el Hallmarks of Cancer, que seguramente en el Robbins de patología habrán visto algo de esto, hay, eso son las características que van a aparecer en los tumores, en las células neoplásticas, eso es de las primeras láminas, actualmente ya hay más características, ya cada vez se descubren nuevas características, ¿no? Ojo, no todos los tumores van a presentar de la misma forma, de la misma intensidad, todas las características, ¿no? Por ejemplo, hay, por ejemplo, los tumores de tipo de cáncer renal, los melanomas, tal vez tengan una mayor potencia en cuestión de evasión inmune, por así decirlo, pero un cáncer de mama, pues, tal vez tenga mayor autosuficiencia en señales de crecimiento. Entonces, no todos los diferentes características van a estar de la misma intensidad en todos los tumores. Hay unos que van a tener más propensos a cada una de esas características. Esas son las 10 más importantes, pero bueno, esas son las 10 que también se han estudiado más y vamos a ver algunas de ellas. Esa es la evasión de muerte celular y la senescencia, ¿no? Cuando hay, la célula modifica su, su división celular, modifica su metabolismo para que exista una persistencia de organelos dañados y a nivel intracelular, esto va a hacer que la célula sea más difícil de que se lleve a una apoptosis, hay una evasión del envejecimiento celular y también hay una evasión de los mecanismos de destrucción celular como la autofagia. Normalmente las células normales tienen un número limitado de ciclos replicativos y podemos ver que la telómerasa está sobre regulada en un 85 hasta un 90% de las células malignas. Eso, cuando los telómeros se acortan, van a hacer que se vaya a una apoptosis, pero si se mantiene las telómerasas, si se mantiene el potencial de los telómeros y no se acortan, la célula va a seguir replicándose de forma indefinida o infinita como le llaman aquí. Algo que también tiene las células tumorales es el estrés metabólico, un estrés metabólico diferente. Va a tener una tasa metabólica muy elevada, mayor de 200 veces por encima de una célula normal y pues usa una vía metabólica aeróbica a pesar de una privación de oxígeno. este doctor Otto Warwick fue el Nobel en 1931 por describir esta enzima respiratoria, por describir la glicólisis anaeróbica, que es esto, usar oxígeno a pesar de la perdón, tener una vía metabólica aeróbica a pesar de la deprivación de oxígeno. Entonces, bueno, cuando se usa esta, cuando el metabolismo viene de esta glicólisis anaeróbica, uno de los elementos resultantes, uno de los elementos resultantes de esta reacción enzimática es el lactato y ese lactato se va a acumular alrededor de la célula tumoral y va a crear un microambiente ácido en la célula alrededor de la célula tumoral. Y bueno, a partir de esto, pues es que ya la información empieza, a partir de estos conocimientos, la información empieza a distorsionarse y vienen los mitos, ¿no? Si tú te tomas el agua alcalina, va a hacer que tu organismo esté menos ácido, más alcalino y eso ayuda al cáncer, ¿no? Si tú te tomas, si tú comes una dieta alcalina, alimentos alcalinos, pues como el cáncer es ácido, con la dieta alcalina, vas a mejorar y bueno, de allá, de esto vienen todos esos mitos, ¿no? Que hay que recalcar que son mitos, que es algo totalmente pues falso. Recuerden que si una persona tiene una acidosis metabólica, pues debe estar en un servicio de medicina interna, en la terapia intensiva, ¿no? Para algo están los buffers sanguíneos para regular y entonces este ambiente ácido es a nivel del microambiente tumoral, no a nivel sanguíneo. entonces vamos a dejarlo en claro. Ahora, algo que está de moda y algo que, bueno, no sé si alguien ha escuchado que hay un nuevo estudio acá en Yucatán que se llama PET-CT. Este PET-CT es una es un estudio que ya lleva tal vez unos 15, 20 años a nivel mundial, pero bueno, todavía a nivel privado, en algunos países como en México todavía no es tan popular. Entonces, ese estudio es un estudio metabólico y aprovecha esto, aprovecha que la célula tumoral tiene una elevada tasa de metabolismo. Yo le inyecto un radiofármaco, un radiotrazador, perdón, un radiotrazador al paciente glucosa marcada con con fluoruro radioactivo. ¿Sí? Entonces, la teoría es que las células tumorales al tener una tasa metabólica superior van a captar esa glucosa que le estoy inyectando y cuando yo le hago un escaneo o una tomografía al paciente se van a marcar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos una tomografía de cuerpo completo, bueno, de tórax, abdomen, pelvis, es una imagen del PET-CT, ¿sí? En la que el paciente a la que se le inyectó ese radiotrazador va a tener captación por una, por un tumor que usa mucha glucosa, ¿no? en pulmón y en hígado. Entonces, esto no debe de estar acá. Esta captación debe ser negativa. Todo debería ser azul, ¿no? Como los demás tejidos. Pero cuando dan estas imágenes nos indica que hay un proceso oncológico activo. Ojo, nada más hay que tener en cuenta, no solamente las células tumorales usan, tienen una regulación metabólica mayor a las células normales. Por ejemplo, en una infección, si ese paciente tuviese una neumonía o un absceso hepático, también pudiese ser positivo esa captación. Pero bueno, en esto aprovechamos estas características del tumor, ¿no? en esto aprovechamos esos estudios de laboratorio. Vamos a pasar a la evasión inmune. Antes de hablar de la evasión inmune, tenemos que retomar el ciclo de vigilancia inmune. Este ciclo ya se había descrito desde hace mucho tiempo y es hasta ahorita que los oncólogos, que muchos médicos estamos volviendo a estudiar la parte inmune. ¿Por qué? Por el boom de la inmunoterapia, por el que ya hay nuevos fármacos que van a aprovechar todo este ciclo inmune. Vamos a recordar que las células tumorales van a desencadenar o van a liberar antígenos de cáncer o también llamados neoantígenos y eso los libera en el torrente sanguíneo y bueno, las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno los van a ir captando. Una vez lo capten van a ir hacia los lugares de activación como los ganglios linfáticos y bueno, van a hacer el priming y la activación. El priming es pues una 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 ya se me fue la la palabra, ¿no? Priming es cuando de una por una reacción cruzada activas a otras células, activas a otros tipos de linfocitos T. Y bueno, una vez que se activan, pues bueno, van a salir estos linfocitos T reguladores hacia el torrente sanguíneo. Y una vez que esos linfocitos T ingresen al torrente sanguíneo o ingresen hacia ciertos tejidos, pueden reconocer a la célula tumoral y una vez que reconocen a la célula tumoral van a avisar, ¿no? O sea, van a avisar al sistema inmune, ¿sí? A los linfocitos citotóxicos para destruir el tumor y una vez que se destruye el tumor va a liberar neoantígenos. Entonces, esto es el ciclo de vigilancia tumoral y ligado a esto está lo que se llama inmunoedición. La inmunoedición es una de las teorías del sistema inmune y el cáncer, ¿no? Aquí vemos como un tejido normal pueden aparecer células transformadas que son sensibles a la inmunidad, ¿sí? Son células con un potencial maligno. Entonces, cuando aparecen esas células que tienen un potencial maligno, puede haber una eliminación. Esto secundario al, o sea, el propio sistema inmune, los diferentes tipos de linfocitos T y los diferentes tipos de células de eliminación van a actuar en esta fase y una teoría pues es de que si tenemos un buen sistema inmune, si hay una buena respuesta inmune, van a hacer que estas células potencialmente malignas se van a eliminar y el tejido va a seguir normal, pero puede entrar una fase de equilibrio. Acá toma el nombre de la inmunoedición, ¿no? En algunas veces estas células que son sensibles a los linfocitos se van diferenciando o se van desdiferenciando, ¿para qué? Para que sean resistentes a la eliminación por el sistema inmune. Y puede haber una fase de equilibrio, una fase latente en la que el sistema inmune está eliminando las células que puede, pero existen otras células que son resistentes y cuando esas células que son resistentes superan el tejido normal, se llama la fase de escape, ¿no? Estas son células que evaden al sistema inmune, son células tumorales que crecen y que, bueno, y el sistema inmune definitivamente no puede reconocerlas como células ajenas, como células extrañas y no las destruye. Entonces, esa es una característica de las células, de algunas células tumorales, ¿no? La evasión inmune. Puede haber una, la célula tumoral puede inactivar el linfocito T, puede haber pérdida de la expresión de antígenos, reducción de la expresión de las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 y, bueno, alteración en el microambiente tumoral. Y, bueno, en relación a la evasión inmune, hay dos mecanismos principales para, de los que se han desarrollado medicamentos muy novedosos y hasta cierto punto muy efectivos en el ámbito de la oncología. Si, no estoy seguro, si fue hace dos años, perdón, hace un año o hace tres años que se le dio el premio Nobel a los investigadores, a los descubridores de estos, de, de esas vías de conexión, de esas vías de evasión inmune, ¿no? Esas vías de evasión inmune se habrán descubierto por ahí de los, si no me equivoco, del 80, del 90 y es el momento cuando se hace este reconocimiento, ¿no? ¿Y cuál es el punto que, por ejemplo, esta célula tumoral tiene la capacidad, le presenta un receptor que se llama PD-L1, ¿no? Perdón, le presenta un ligando, tiene este ligando que se acopla con el receptor PD-1 de este linfocito CD-8, ¿no? Entonces, cuando estos se acoplan, se reconocen y le dice, y bueno, y bueno, el linfocito ve a la célula tumoral como su amiga, ¿sí? La ve como un tejido normal, como que si fuese parte del cuerpo y no la ataca. Entonces, si yo doy un medicamento que evita la unión de PD-1 con su ligando PD-L1 y a la célula CD-8, no va a reconocer a la célula tumoral como amiga, no va a reconocer a la célula tumoral como parte del cuerpo y la va a atacar. Y bueno, eso es algo, una explicación muy sencilla, muy general de cómo son las nuevas terapias de inmunoterapia. Como habíamos comentado, cuando el tejido tumoral crece, necesita ser nutrido, ¿sí? Ser nutrido con diferentes factores y bueno, para eso requiere vasos nuevos. Hay una angiogénesis. Cuando el tumor crece, genera hipoxia y la hipoxia va a desencadenar varios factores de estimulación de la angiogénesis y pues también tenemos algunos factores de inhibición de la angiogénesis. Uno de los factores más importantes para la estimulación de la angiogénesis es este, ¿no? El BGF, el factor de crecimiento básculo endotelial que está en algunos pacientes está regulado a la alza. Entonces, ¿qué se ha hecho? Medica anticuerpos que van directos contra este factor y en la parte metastásica, en pacientes con tumores metastásicos, en algunos pacientes, ha sido de gran utilidad estos anticuerpos contra este factor. Y bueno, acá hay algunas teorías del crecimiento tumoral, ¿no? Hay las dos teorías más importantes, es cómo crece un tumor, crecimiento exponencial, esto es, bueno, su nombre mismo lo indica, ¿no? Que va creciendo de una forma exponencial, de una forma ordenada, o también puede crecer con un crecimiento de tipo guampertiano. En tumores hematológicos, parecería ser que el crecimiento exponencial se adapta más, pero en tumores sólidos, el crecimiento guampertiano, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, parece ser que se adapta más. Y bueno, acá hay algunos datos que son muy teóricos, pero bueno, únicamente con 40 duplicaciones de una célula tumoral, equivaldría aproximadamente a un kilo de tumor. Les repito, eso es algo muy, muy teórico. Y bueno, el crecimiento guampertiano, pues vemos como hay una fase de crecimiento rápido. Si uno crece rápido, el tumor hace que se vuelva clínicamente significativo y muchas veces cuando se vuelve clínico, su crecimiento empieza a disminuir. Entonces, esto es algo que vemos frecuentemente en la práctica clínica, como primero hay un crecimiento rápido y luego parece que se estaciona el tumor, que a pesar de que no le demos ningún tipo de tratamiento, el tumor no sigue creciendo. Alguna vez salen, o sea, una pregunta muy válida es, ¿y qué tal si no se da un tratamiento, el tumor crece y sigue invadiendo todo sin un control? Pues, sí va a crecer, pero a un ritmo mucho menor, ¿sí? no algo tan radical como pensaríamos. Y bueno, son modelos de crecimiento basados en modelos animales, eso es totalmente teórico, obviamente no se pueden hacer estudios en humanos porque no sería ético y bueno, hay una parte de las matemáticas que estudia la oncología, que es el momento, si bien no ha tenido un impacto tan grande en la práctica clínica, pero es algo bastante interesante. Muy bien, entonces, ya el tumor crece, ahora, ahora, ¿cómo progresa? ¿no? ¿Cómo se le da, cómo obtiene esa capacidad que le da la característica de cáncer, ¿no? Invadir tejidos vecinos y también causar metástasis. Y bueno, hay que tener en cuenta que el tejido tumoral va a degradar matrices, rompe la membrana de los tejidos basal y el tejido conectivo intersticial y una vez que rompe estas membranas, la idea es que se introduzca en un vaso sanguíneo o en un vaso linfático y tiene una migración a cualquier parte del cuerpo, ¿no? A cualquiera. Lo más frecuente, huesos, hepático, pulmón, pero puede ser a cualquier, a cualquier parte del cuerpo, ¿no? y una vez que se aloja el tumor o la célula tumoral en otro tejido, pues va a ser la ruptura inversa, ¿no? Va nuevamente a adherirse al nuevo tejido y a romper nuevamente el tejido conectivo, a degradar el tejido conectivo y a romper la membrana basal del nuevo tejido que está invadiendo, ¿no? Y bueno, hay una serie de pasos. El primer paso es el desprendimiento de las células tumorales, ¿no? El tumor está contenido y estas células en este diagrama vemos cómo se van hacia la membrana, o sea, rompen la membrana basal hacia la matriz extracelular y están ese desprendimiento de células tumorales es algo que va, tiene mucho que ver las diferentes moléculas como la ecaderina y las cateninas, ¿no? Estas moléculas son moléculas que normalmente hacen que las células estén unidas, estén pegadas, que no se desprendan, que no puedan pasar a través de las células cualquier material, sino solamente lo que las células decidan, ¿sí? Se ha visto que en pacientes con cáncer de mama, sobre todo cuando son tumores desdiferenciados o tumores avanzados, se ha visto que la expresión de ecaderina está muy disminuida, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, que si se pierden moléculas como la ecaderina, por decirlo de alguna manera, se aflojan las células tumorales, ya no tienen ese, ya no están pegadas y es más fácil que se desprendan del tejido inicial. el segundo paso es la adhesión a los componentes de la matriz. Deben de degradar y remodelar la membrana basal y esto, aquí intervienen las integrinas y las lamininas, ¿no? También se ha dicho que normalmente las células tumorales, perdón, las células normales tienen una polaridad, tienen una polaridad de membrana basal con las, con la, el lado opuesto, que es el otro tejido y las células tumorales pierden esa polaridad para poder romper la membrana basal, ¿no? Una vez que rompen la membrana basal, penetran a la membrana extracelular y aquí debe haber una degradación de esta membrana. El tumor, las células tumorales como tal pueden secretar las enzimas protolíticas o van a inducir la secreción de proteases por otras células como metaloproteinases, serimproteases y cisteimproteases y una vez en el tejido de la matriz extracelular pueden tener interacciones, ven aquí, con muchos tipos de células. También ahí pueden ser identificadas. Y bueno, una vez que ya rompen tanto la membrana, o sea, que atraviesan la matriz extracelular, una vez que ya rompen la membrana basal del endotelio, pues bueno, ingresan al torrente sanguíneo y las células tumorales van a tender a agregarse en grupos en el torrente sanguíneo. Podrían causar, por ejemplo, un émbolo tumoral si se adhieren a las plaquetas, viajan en grupo. Ahora, esto de que viajen en grupo ha dado la oportunidad de que en una muestra de sangre, como platicábamos la vez pasadas, en pacientes que tienen tumores metastásicos sobre todo, se puede detectar células circulantes tumorales y a veces si esas células en el torrente sanguíneo se degradan, sueltan ADN o partículas de ADN al torrente sanguíneo y también actualmente se pueden detectar estas cadenas de ADN tumoral en el torrente sanguíneo. Muy bien, una vez que las células se exceden en el torrente sanguíneo, estas células se van a poder implantar en diversos tejidos con la participación de múltiples moléculas. Actualmente hay una teoría que es el mecanismo de seed and soil, o sea, de sembrar y cosechar. Aquí la teoría dice que el tumor primario prepara a distancia el anidamiento en sitios distantes. Eso quiere decir, por ejemplo, que una paciente con un cáncer de mama, si bien no sale un grupo celular e invade directamente el hígado, la teoría dice que este tumor va a mandar ciertas señales al hígado para preparar el hígado para que cuando las células tumorales lleguen al hígado estén las condiciones óptimas para que se puedan alojar allá. Es algo que es relativamente reciente, digo, reciente, me refiero a unos cinco años para acá. Y bueno, esa gráfica a veces pueden algunos médicos la preguntan, si es una de esas preguntas que le gusta hacer a los médicos, a los pasantes, a los estudiantes, a los residentes, ¿no? ¿Por qué en la columna vertebral, en la cadera, se alojan más las metástasis de los huesos que en el fémur, que en la tibia, etcétera, ¿no? porque en la columna y es debido a este sistema venoso que se llama el plexo vertebral de Batsom, ¿no? Es un plexo que como todo sistema venoso carece de válvulas, pero en el hueso esponjoso de los cuerpos vertebrales hay un flujo descontrolado y probablemente, y también al haber esta ausencia de válvulas, en estos cuerpos vertebrales se pasan y pasan más tiempo las células tumorales, ¿sí? Y tienen, y como pasan más tiempo en estos cuerpos vertebrales, se puede, el riesgo de que se aloje ahí los tumores aumenta, que si este hueso no fuese de tipo esponjoso. Muy bien, entonces, bueno, para finalizar, vemos que el, los tumores, las células tumorales pueden presentar muchos tipos de características y para cada tipo de características se ha estudiado un medicamento, ¿no? Bueno, para la mayoría y hay medicamentos, por ejemplo, para los tipos de tumores que evitan el sistema inmune, se ha iniciado la inmunoterapia y han resultado en muchos casos efectiva, pero, por ejemplo, cuando hay alteración en la telomerasa, se han intentado los inhibidores de la telomerasa, pero realmente los estudios con esos medicamentos, pues, no han tenido éxito. Entonces, así, con varios, con varias características del cáncer. algo importante son las ciencias ómicas, son las ciencias que permiten estudiar las moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo y eso cada vez se va, tiene mayor importancia, ¿no? La genómica, la transcriptómica, proteónómica, epigenómica, metabolómica, hay gente que se dedica a estudiar únicamente las alteraciones epigenéticas, y eso es parte de la medicina traslacional, ¿no? ¿Qué es la medicina traslacional? Es irnos del laboratorio a la parte clínica, ¿no? ¿Por qué yo le voy a dar a un paciente un inhibidor de PD-1 o de PD-L-1? ¿Por qué? Porque ya a nivel in vitro, en el nivel de laboratorio, sé que existe esa interacción tumor-linfocito PD-1 o PD-L-1. Entonces, la medicina traslacional es hacer estudios pero con fundamentos de laboratorio, con fundamentos de medicina molecular. Y eso cada vez en universidades grandes cada vez se dan cursos específicos, ¿no? De genómica, transcriptómica, o sea, se estudia, es algo que es parte del futuro de las ciencias. Y bueno, como conclusión, la carcinogénesis es un proceso complejo, hay múltiples señales y factores en cada una de las etapas. Recuerden, la carcinogénesis es un proceso dinámico, todas las etapas que vimos, recuerden, no es uno por uno, sino es un proceso dinámico. Se pueden identificar los procesos que más peso tienen para tratamientos nuevos, para elementos diagnósticos, como por ejemplo el PET scan, etcétera, ¿no? cada tipo de cáncer va a expresar de forma diferente las características de carcinogénesis y bueno, al fin y al cabo el proceso es un proceso de supervivencia de la célula tumoral que tiende a crecer pero pues no es bueno para el resto del organismo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo de la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Gracias.